Cigarro Cigarro A colación Y sigo entero Y ahora me Creo Cuando Te deseo La felicidad Quiero Estar bien con vos Y que vos estés Mejor con él Y así Así será Quiero Estar bien con vos Y que vos estés Mejor con él Y así Y así Será No mermo Se resignificó No mermo Se resignificó No mermo Se resignificó Se resignificó No mermo No mermo Se resignificó No mermo Y sigo entero, y ahora me creo, cuando te deseo la felicidad. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él, y así, así será. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él, y así, así será. Y sigo entero, y ahora me creo, cuando te deseo. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él, y así, así será. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él, y así, así será. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él, y así será. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Quiero estar bien con vos, y que vos estés mejor con él. Gracias.